Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña Contar Tesos Y nada, vamos a continuar, no sé si tengo algún Casus Belli contra este megablo que tenemos Casus Belli Pero no emociona mucho la verdad Y atacar a esta gente lo podemos hacer Así que, bueno, estos... Espérate, casi ataco a estos tipos, ¿no? A los sedentáneos Claro, y estos no nos interesan Estos sí ¿No? O sea, no sé quién vendrá Están en guerra, de hecho No sé quién más viene, vienen todos estos Comercian con ellos, ¿no? Pero no están aliados No sé quiénes coños son sus aliados, tío Bueno, el tema es que no tenemos mucho espacio de conquista en realidad Porque tenemos muchísima expansión agresiva La verdad, y deberíamos estabilizar un pelín el país también Pero apetece atacar ya, tío Porque se van a poner más gordos, si no Y no es mucho plan, ¿no? Entonces, dado que apetece atacar, pues creo que vamos a ello Me gustaría sacar más tropas, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a mover este ejército por aquí Qué incómodo es jugar con... Con bárbaros, tío A ver si nos podemos reformar más o menos pronto Y vamos a juntar los ejércitos pequeñitos Me ha hecho aquí No sale uno más Vamos a traer estos por aquí Estos que salen a tomar por el culo, tío Ya digo, lo que me molaría sobre todo es que la siguiente guerra contra Cartago fuera ofensiva, tío Quiero tomar rápidamente esta zona de aquí por si se quiere meter Roma Pero en principio lo importante es que no nos fastidien los colegas de... De Cartagomas Que es el gran peligro, vamos O sea, ya les hemos derrotado un par de veces y está muy bien Pero yo creo que no es suficiente, vamos Habría que subir el mantimiento de los fuertes también, probablemente Sería lo suyo Mira, si peleamos aquí está genial Porque tenemos bonus defensivo Que son colinas Así que de lujo Así que con esto les derrotamos Evidentemente me hacen bajas Que no me hace muchísima gracia Pero bueno Vale, aquí les deberíamos derrotar ya del todo Perfecto Nos dan 7 de oro Ojo, cuidado Vale, pues eso La idea es pegarnos Vamos a esperar a que lleguen todas las tropas Y si podemos hacer algo más por subir la estabilidad ya lo haremos Vale, pero... Tampoco es el fin del mundo jugar con baja estabilidad Y ahora que las podemos quitar Porque además esta guerra yo creo que fue la que no pudimos Continuar mucho, ¿no? Porque, joder, nos atacó Cartago, ¿no? Hay un poco a la retaguardia Y tuvimos que parar Tenemos muchísima corrupción, tío Pero que se le va a hacer Ese como la principal forma de lidiar con los rebel... Con los agentes desleales Quieras que no Es meternos a hacer... Ya sabéis Corrupciones, sobornos y tal Pues es que que se le va a hacer, ¿no? Molaría mucho también hacer... ¿Cómo se llama, tío? Carreteras, tío Aquí está Alces círicos de 4 nos piden Me molaría un montón hacerlas, ¿eh? Faracuenos Vamos a poner esto Vale, y vamos atacando ya, ¿no? Sí, total Vamos allá Vamos allá Ahí está su capital De hecho, está bastante cerca O sea, que de lujo Y con estos Vamos a tomar esta capital provincial también Y... Vamos, no deberían ser demasiado fuertes Esperemos El tema de la... El tema de la... ¿Cómo decirlo? Hay algo que tenemos pendiente Que es el tema de la flota Que hay que lidiar con ello Fue súper rápido este asedio Madre Estos tipos, ¿quiénes son? Ah, pero esto no lo he tomado yo Lo han capturado los baresios Lástima, supongo No quiero saquear nada Mi futuro territorio Me parece mala idea en general Vale Y Lerda hay que capturar, ¿no? Que será Lerida Y a ver si hay alguna fortaleza más por ahí Aquí hay una más Igual no podemos llevarnos mucho territorio Que queríamos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Esto es desleal o qué le pasa, tío? Se tiene pinta de que es desleal Bueno, pues nada Vamos a capturar lo que buenamente podamos Vale, esto está funcionando Estoy vigilando un poco a ver qué tropas traen Vamos a capturar Las provincias que podamos de momento Es que se van volviendo desleales No entiendo muy bien, tío Bueno, estamos con dos asedios a la vez Así que Poco a poco vamos a ir asaltándolo todo Mientras avanzan los dos asedios Estos putos entiendo que van a capturar Esa fortaleza Que creo que es más importante Porque es capital de provincia también Nada, y esto es de momento un poco a su bola, la verdad Es difícil controlar a la inteligencia artificial Bueno, si tampoco nos supone mucho hastío bélico Está bien, ¿no? Vamos bajando un poco Todo mientras tanto Pues te voy a sacar más influencia política, tío Pero es que es la corrupción del fucking gobernante También nos podríamos poner aquí a hacer algún asalto Si queremos realmente acelerar las cosas Pero bueno Pues parece que los pavos estos se pueden quedar bastante territorio Eso es un problema Quieras que no Este no es corrupto Vale, pues 35% Este debería acabar más o menos rápido Estamos sin comida Ojo Es que no llevan nada de comida estos ejércitos de las tribus, tío Son súper pequeñitos Y no llevan nada de comida, tío Es un poco violento Me gustaría no pillar corrupción, tío Pero es que es inevitable, macho O sea, pillar dinero ahí Me gusta mucho también Ganar dinero ¿Y a quién no, no? Venga, así que a esto también Ilerda, perfecto Vale, probablemente ya podríamos dar una paz Rollo quitándole todo esto Pero es que toda esta zona sin... Sin carreteras Es un poco miedo de gestionar, eh Nada, han capturado ellos la capital Lástima, tío, no sé Pues nada, no nos queda otra que esperar que quede en paz Imagino quedarnos esos territorios Pero va a ser unas fronteras un poco raras Igual tampoco apetece mucho, la verdad Pero bueno, es que qué le vamos a hacer si no Que vamos a conquistar si no, ¿no? O sea, es... Es difícil Bárbaros por ahí Ya habría que terminar esta misión, tío Igual la cancelo, tío Porque para lo que queda Y reformarnos Porque es que podríamos ser ya República o monarquía Y casi que nos interesa, ¿no? O sea, ya para estar con estos rollos Tribales Voy a conquistar todo esto, tío Al carro Y vamos a bajar las tropas Tenía que haberle dado directamente a separar todas las levas ¿No? Que parezco tonto Y voy a cancelar la misión Al carro Ah, 5 de estabilidad Me quita No es el fin del mundo No es tan No es tan Valiosa como en Joy 4, por ejemplo Ahí está Reforma tribal Vale Pues... Favoritismo monárquico Republicano Quiero hacer el... Republicano La familia Turu... El monárquico Que diga, perdón La familia Turundi Tiene 3 trabajos al menos No quiero ser república ¿Y cómo le doy a la familia Turundi 3 trabajos? Pues habrá que quitarle... Trabajos a alguien ¿Estos tipos qué les pasa, tío? Son desleales o algo así Juraría que había quitado todas las levas ¿A que son desleales? Pero solo es uno, ¿no? El pull que use este de mierda Le exalto Se van a volver desleales el resto Nah, tío Pues que le den, ¿sabes? En fin Vamos a centrarnos en lo nuestro Tenemos que conseguir que la familia Turundi tenga 3 trabajos Que es la nuestra, entiendo Este, por ejemplo Ya estaría, ¿no? Favoritismo monárquico Vale, y parece que habría una guerra civil ahora mismo Porque este cabrón es muy cabrón, ¿no? Hay gente desleal, tío Le exaltamos Sí creo que eso va a ser peor Les damos autonomía Ah, no, no, no Le estaríamos dando independencia, tío Ni de coña Vale, pues le damos carta blanca, entiendo Que no nos soluciona mucho, la verdad Le voy a tener que exaltar, tío Vale Reforma legal dinástica Hay que tener 100 de influencia política Y aquí Nivel de civilización en Okuri De 40 Nivel de civilización de 40 Aquí, esto es tener edificios ¿En cuánto está, tío? Hay que estar cerca, tío 39,51 Let's go Vale, pues igual hay que hacer alguna inversión Se me ocurre, ¿no? Igual hay que hacer alguna inversión Vale, sobre todo necesitamos influencia política En ese caso Me habéis dicho que quite fortalezas también Que no necesitamos tantas Y casi que lo vamos a hacer De hecho que había incluso Sitios en los que nos pasábamos Probablemente de fortalezas, ¿no? Pero bueno Sobre todo así en las zonas así más interiores Tío, ahora nos las podemos ir cargando Eh... Vale Duro de jefes Me gusta que pillen lealtad, tío Muy bien Vale Es que en la frontera ya me da un poco más de palo, tío Pero bueno Sabéis, en las zonas fronterizas Como que me da más Más cosa Pero bueno Aquí podríamos hacer quizá edificios más interesantes Eh... Pero siendo que en esas zonas vamos a pelear y tal Pues como que no Inspira demasiada confianza Fíjense en la de pasta que tenemos ahora, tío Por quitar fortalezas Qué locura No nos vamos a quitar alguna en algún sitio Eh... Lerda Fijaos la pasta que ganamos ahora, tío Qué locura Y eso que estamos pagando lo de los personajes Que es una absurda barbaridad De pasta Pero bueno Casi vamos a hacer edificios, ¿no? Mientras tanto Mientras acumulamos todo esto Rollo... Bibliotecas, ¿no? Que nos dan mejoras religiosas En algunas no es del todo útil Pero bueno Así... Yo qué sé, tío Hacemos algo con la pasta Aceleramos un poquito la conversión religiosa Que desde luego va a su ritmo Y no sé, poco a poco Se va convirtiendo más rápidamente La gente de nuestra religión O sea, que deberían ir bastante, bastante bien Pero bueno 032 No está mal, supongo Y ya cuando las poblaciones Se dan de religión De nuestra religión Pues irán más rápido A convertirse La cultura Así que No está mal en ningún caso Me sube el hastío bélico Porque estos tipos son muy pesados A ver si se separan ahora ¿Esto qué es? Modo de mapa de levas Ay, Cartago Pensé que me estaba atacando Cartago, tío Por un momento He dicho What? Si la cosa nos pide acceso Eh... No te lo voy a dar Me temo Roma sería buen aliado, eh Fuera con es No sé si nos contempla Pero estaría bastante guay de aliado Expansión agresiva Menos 108 La verdad que tenemos bastante expansión agresiva De hecho Estaría bastante bien bajarla Vamos incluso a cambiar la actitud Vamos a ponernos en actitud diplomática Apaciguadora Ni que sea por un tiempo Para bajar la expansión agresiva, chicos Que puedan estar tranquilos Mientras nos reformamos Así que... Ay, lo malo que me he cargado bastante influencia política A ver si conseguimos sacarla De alguna manera También un problema También un problema son estas provincias, eh Bueno, aquí Creo que este gobernante es corrupto, el cabrón ¡Hala! ¿Qué puta va esto? Vale, aquí me gustaría poner un tío que no fuera corrupto de la misma familia Vale, aquí ya le sube la lealtad Y aquí... El gobernante está bien Pero sin más Es que las provincias son desleales Y lo que puedo hacer aquí de mi parte Supongo que es poner edificios, ¿no? Entiendo que lo que podemos hacer aquí de nuestra parte Es poner edificios Que esto se convierte un poco más rápido O algo Sí, porque se convierte en lento Pero bueno, al menos se convierte, ¿no? Aquí procede con presión de la población Y vamos a ver si puedo meter algún edificio más No puedo No puedo porque la provincia es desleal Ah, amigo Y no sube la lealtad Claro, si aunque puse un tío mejor Entiendo que no nos sirve de nada, ¿no? Este sería el más apto para gobernar, el primero No lo sé No lo sé y no lo creo, tío Eh, no sé Podríamos... Es que antes, claro, poníamos aquí tropas Y ya estaba, ¿no? Pero ahora claramente no se puede No sé si los fuertes... Claro, los fuertes deberían contribuir de alguna manera A aumentar estas cosas Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Y eso, a ver si conseguimos meter un edificio más aquí en Okuri Y con eso nos pondríamos ya en un nivel más alto de civilización Y ya estaría Vale, vamos a pillar esto No quiero perder lealtad ahora mismo por parte de nadie Apotecario Vale, aquí sube la lealtad Y aquí sigue bajando, ¿eh? Es que es eso Quizá con un gobernador mejor Este tiene 6 de sutileza Y este tiene 7 Este sería un poco mejor Y los caridas deberían estar contentos conmigo Ahora sube la lealtad Muy poquito, ¿no? Pero sube Y si eso nos permitirá hacer algún edificio aquí un tiempo O nos permitirá hacer edificios de conversión religiosa Pues estaría brutal, ¿no? Y lo mismo en Contestatania, ¿no? Aquí si podemos poner... Para hacer cambios Pues estaría muy bien Bueno, se baja un montonazo la estabilidad Vale, tradiciones bárbaras Podemos optar por menos coste de los arqueros Vamos a pillarlo Y después lluvia de piedras Que es más defensa de los arqueros Y bonificación de combate en plan Y dice Todo esto está muy bien, tío Está muy, muy bien Va, que decía Debería ser nuestro siguiente objetivo Aunque ya digo Que me gustaría terminar de conquistar Lo que es Cataluña Casi con más prioridad incluso ¿Por qué baja la estabilidad? Por la expansión agresiva Está súper alta, ¿eh? Bueno, va bajando, tío Que al menos eso está bien Las que necesitamos más estabilidad Tío, necesito influencia política por un tubo, tío No quiero perder influencia política Un poco duro esto La verdad, pero no quiero perder influencia política ni de coña Es que la necesitaríamos para subir esta habilidad Fijaros que por la expansión agresiva nos cae muchísimo Voy a dar velocidad Esto nos da algo Inmediatamente Si el problema es que no nos dan nada inmediatamente Bueno, esto supongo que es sufrirlo hasta que baje más la expansión agresiva Eso o Hacer un sacrificio Pero esto nos va a ralentizar todavía más Lo que veo es que si no se va a quedar demasiado baja la La estabilidad Y tampoco es plan, tío Y esa está descontenta Ah, vale, pero esta es otra, tío 5 de corrupción Necesitamos eso Algo que no es de influencia política Personajes desleales Sí, ya sé que hay personajes desleales Vale, se ha muerto alguien Espero que eso sea algo bueno Vamos a poner aquí esta señora Vale Y voy a hacer algún edificio Bibliotecas Claro, es que bibliotecas queremos hacer en las zonas que no son leales a nosotros Ahora mismo la otra cosa, pues sin más Finca de esclavos puede estar bien también Demasiadas fincas de esclavos, la verdad Vale, ya ha muerto otro gobernante El asentamiento abricón está muy bien también Pero si es que sobre todo es la biblioteca, tío Pero bueno, por no spamear más Joder Nada, mala suerte, tío Cuando hay mala suerte, hay mala suerte Jefe leal Nice Vale, pues estoy por meter fincas de esclavos o alguna cosa de estas Tenemos el bonus Sí Joder El actual gobernante pilla cáncer O sea, podemos meter edificios por meter, ¿sabes? Vale, no hay ninguna familia descontenta en principio Vamos a poner un taurenus de estos Y aquí ya baja la esta Joder, qué rabia, tío No sé, no tengo forma de lidiar con eso ahora mismo Vale, pues estoy por meter eso Fincas de esclavos No, de hecho asentamientos agrícolas, ¿no? Estoy por meter asentamientos agrícolas Unos cuantos Vale, no sumo sacerdote Este hombre Vale, conseguiremos algún día acumular influencia política Es que necesitamos hacer primero una inversión Para hacer aquí un edificio más Y después Y después de la inversión Necesitamos más puntos para otra misión O sea que Joder Es que estos eventos hay que pillarlos, macho Pero bueno, nos va bajando la expansión agresiva Que al final era lo importante, ¿no? C de conversión Y el país en general debería convertirse muchísimo más ahora, tío Muchísimo, muchísimo más ¿Qué tal van aquí, por ejemplo? 0.31 O sea, la idea es esa, ¿no? Que primero se convierten todos a nuestra religión Y después de eso Todos pasan a ser parte de nuestra cultura Y empezaremos a tener, pues Entiendo Más gente de nuestra cultura Más tropas Etcétera, etcétera Es el proceso lento Pero en principio es el proceso que hay que utilizar En principio, como digo Relaciones rotas Me gustaría ganar lealtad Mira, a cambio de dinero ahora que tenemos Podemos hacer estas cosas Vale Venga, a ver si conseguimos tener un poquito De influencia política No sé qué hacer primero Si lo del edificio o esto Supongo que mejor primero lo de los edificios Porque meteremos más edificios, ¿no? Y casi que es más caro Bueno, ambos creo que son 100 de influencia política Se muere otro señor Más impuestos nacionales Sí, o sea, aquí Claro, esto es más barato Ahí está Pues vamos a hacer esto primero Vamos a hacer esto primero Tenemos un edificio más Y con este edificio extra Que yo que sé, puede ser un acueducto De parte que tenemos poco espacio De población Pues ya haremos luego la otra decisión Venga, un poquito de lealtad Siempre es bien Podríamos bajar los salarios Está claro Llevamos bastante tiempo pagando por ellos Por ganar más pasta Pero bueno, ahora mismo El problema no es la pasta Así que está bien eso, ¿no? Vale, a ver Qué edificio tenemos que Podríamos meter aquí Felicidad de los ciudadanos Claro, al fin y al cabo tenemos muchos ciudadanos Esto podría estar bien Y más fracción ideal de ciudadanos O incluso de los nobles Lo que nos importa especialmente Es el valor de civilización O sea que nos da un poco igual Pero Incluso investigación, ¿no? Que nos da velocidad de conversión Que supongo que no estamos del todo bien aquí O sea, aquí estamos bien Aquí estamos bien Pero no del todo bien, ¿no? Voy a meter Un... Una biblioteca O sea, vamos a meter una biblioteca Creo no está mal en ningún caso ¿No? O sea Más nivel de civilización Más puntos de investigación Y más velocidad de conversión Los puntos de investigación Los necesitamos O sea que Vale, esto va subiendo Y esta provincia se ha vuelto leal O sea que igual le podemos meter Bibliotecas Sí, bibliotecas Y en esta zona hay mucho hueco de edificio, tío Mucho, mucho hueco de edificio Vale, ¿y qué podríamos meter por esta zona? Pues edificios más... Vale, podemos meter bibliotecas también Pero es que va a llegar un punto Que no sean tan útiles No, porque al final todo esto Va a estar convertido Vamos a poner edificios chino De velocidad de conversión Eso sería otra opción O sea, de velocidad de asimilación ¿No? O sea Eso me parece otra opción Casi tan bueno O sea, mercados Petar todo esto en mercados Básicamente Vale Nos tenemos que casar Y este hombre se lleva lealtad Está bien eso Mira, perdemos una descentralización La verdad es que me da igual Vale Vale Nuevos avances religiosos Me gusta y podemos construir El palacio estatal Ahí está Nos dan dos casillas de construcción Vale ¿Dónde? Aquí Perfecto Vale, entonces voy a meter aquí Yo creo que dos bibliotecas más Fijaros lo que os digo Porque acueducto no puedo meter, ¿no? No No, por cuestión de dinero en realidad Pues mira, vamos a meter un acueducto Que nos da un poquito más de población Y metemos otra biblioteca después Que ahí está Vale Ahora se acumula la influencia política Tenemos un nuevo invento Porque hemos hecho avances religiosos Vale Lo voy a gastar en avances cívicos Claramente Menos tiempo de construcción Menos coste de construcción Es que estas cosas están muy bien, tío Voy a pillar Menos coste de inversión cívica Y nos da una inversión cívica gratuita Que vamos a gastar aquí Pues Probablemente una ruta comercial Vale Vale, perfecto Avances cívicos Pillamos las balsas fluviales Más rutas de importación a capital Y más valor de importación Y ahora veremos Qué hacemos con ella, ¿no? Está claro Si empezamos a ganar ya dinerillo Está muy bien Bueno, ya ganamos dinerillo, ¿no? Pero aún podríamos ganar más No quiero pillar deuda Y tampoco quiero perder influencia política Así que supongo que perdemos lealtad Con esta señora Vaya que podemos importar ahora Ahí está Vale, por ejemplo Tela Sí Inversión tecnología Tioratoria Muy bien Vale, avances marciales Perfecto también Y se vuelve a morir El gobernante Vale Podemos pillar Yus honorium Que llegaríamos a las liturgias Que está muy bien O el opus Cementicium Menos tiempo de construcción Y luego pillar impuesto nacional Que no me convence mucho Ahora mismo, la verdad Mira, salió mensuales de personajes Vamos a por esto Menos tiempo de construcción O sea, que vamos a acabar pillando Todo esto primero Siempre No me estresa demasiado Vale Vale Nuestra expansión agresiva sigue bajando Eso está genial Vale A ver si conseguimos ya 100 de influencia política Por Dios Y después tenemos que hacer una purga burocrática Que es un evento de unos 12 meses Sin más No tiene ningún misterio Creo Vale Una ruta de importación más A ver No tenemos excedente Ni de sal Ni de piedra Ni de cerámica Ni de vino Vamos a poner vino Menos costumamiento La legión Pues mira Para cuando tenemos la primera legión Está bien eso Vale Aquí nos falta un tipo de estos Y un tipo de estos Si la cusa nos pide acceso Que obviamente no se lo vamos a dar Bueno, no nos estamos expandiendo demasiado En este capítulo, chicos Pero bueno Es una serie de gestiones Que había que hacer Igualmente, ¿no? Ahora se vuelve desleal esta provincia Muy bien Podría bajarle los salarios, quizá, ¿no? Llevamos mucho tiempo pagando los altos Y los fuertes también los podemos bajar Así hacemos algunos edificios más Aunque casi los edificios habría que esperar a Abaratar su coste, ¿no? Con estas cosas Bueno, lo hemos abaratado bastante, ¿no? Hemos pillado el coste de construcción Más barato O sea que no está mal Y siempre vamos a acabar haciendo más O sea No tenemos ningún problema al respecto De hecho, eso ahora haremos alguno Capacidad de población más uno Los puertos están muy bien, tío Si podemos hacerlos, ¿no? Está guay, tío Meter puertos Vale Oficina de impuestos No me interesa tanto Mercado en la capital Molaría hacer más Vale, ya podemos completar La misión La reforma legal Una familia pierde lealtad Inevitablemente Y hay que hacer la purga burocrática Menos lealtad de los jefes del clan Durante un tiempo Vale, vamos a pillar más ingresos por comercio nacional Y hay que sobornar gente, chicos Dar cartas blancas Evitar a toda cuesta una guerra civil Que no nos interesa en absoluto Y ahora nos baja la estabilidad Por la purga monárquica Que va a durar un año Vale, no nos van a quedar muchos edificios que hacer Es lo bueno, tío Mira, esto nos puede dar estabilidad Y vuelve a haber amenaza de guerra civil Claro, es que si coloco a unos de esa familia en el cargo Creo que se cabrean No, o sea, el tema es un poco eso Vale Vamos a ir gestionando un poco lo mínimo de momento 300 de oro por estabilidad Mejor ahora ganamos pasta, tío Está bien ¿Veis? Ahí está Nos van purgando gente, tío No sé si podremos evitar ¿Veis? Es que no son los lagunas estos No podemos colocarlos Probablemente tengamos una guerra civil, tío No emociona nada Pero bueno Lo exalto Pues tiene pinta de que va a haber guerra civil, tío No sé cuánto va a durar esto Igual conseguimos evitarlo Ahí está Nada, es que se van a rebelar, sí o sí Ahí está Se han movilizado Pero bueno, en principio no deberían tener demasiado poder Ahí están los lagunas No quiero poner a ninguno Ya digo La hemos tomado con esa familia La popularidad es igual a 80 de nuestro gobernante Hay que ir subiéndola, tío Claro, aquí no tengo poder para poner de la popularidad Está en 73 Plan asesinato Nada, no puedo adoptar a nadie Estamos cerca, tío Lo que pasa es que no está creciendo No está creciendo Habría que poner el... Aquí lo de la lealtad, creo Lo de la popularidad O eso, intentar tomar algún evento que nos dé popularidad del gobernante Vamos Para alguna guerra o algo así, ¿no? Minas Minas habría que hacer también Nos dan bastantes cositas, de hecho Menos esclavos para excedente local De hecho, petar el país de minas Sería algo muy, muy bueno Efectivamente 80 de... 80 de popularidad de nuestro gobernante, tío Estamos en 71 Es un evento, ¿eh? Es pillar un evento Es pillar un evento Igual podemos cambiar las ideas Aquí, aumento de la popularidad del gobernante Ahora está creciendo en 0.14 Mira, con esto perderíamos lealtad Cosa que no queremos hacer De popularidad, perdón No de lealtad Así que menos mal que Hay que tener cuidado con los eventos Hay que ir mirándolos poco a poco Que si no, la podemos guiar Vale Ah, podemos dar algo ya a los lagunas estos Bueno, en realidad casi no deberíamos darle ningún gobierno, ¿no? Que se van a revelar La estabilidad está subiendo Pero hay que intentar que suba un poquito más La verdad no está muy alta Claro, es que los lagunas estos justamente son muy grandes ¿No? Pidamos esclavos de gratis Y sí, podemos acabar siendo una monarquía Si todo va bien Vale, ¿cómo vamos? 74 Ese por nuestra Por nuestro poder religioso Tío, es que se convierten súper lento los cabronazos Ibérica Bueno, aquí justamente es que hay muchos, ¿no? De distintos 0.33 La religión dominante no es la religión del estado Que no se nos muera ahora la reina, por Dios Vale, se ha muerto Aquí un gobernante Nada, los lagunas son los que están cabreados, tío Nada, por Dios, que no se muera, tío 75 Es que sube muy lento, tío Yo sé que habíamos puesto alguna reforma, ¿no? En plan Prominencia Prominencia Claro, porque aquí ya no podemos tocar nada, ¿no? Popularidad Nosotros, ¿cómo nos llamamos? Nosotras Delinar Kulkida Con esto perdería popularidad Y no podemos perder popularidad Ni de coño No pinta muy bien No, los lagunas estos hay que Finiquitarlos, tío No sé ¿Podría hacer alguna guerra, quizá? ¿Alguna guerra para aumentar la popularidad del gobernante? 76 ¿Qué cada vez va a subir más lento? A ver, puede llegar a subir a 80, ¿no? Estamos muy cerca Con esto perderíamos popularidad Que sería un suicidio Se ha muerto, tío Cago en la puta madre Es que encima es mayor esta cabrona, tío Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí este capítulo Nos vemos en el siguiente Chao, chao ¿Qué pasa